En la cajita de información les voy a dejar el nombre de todos los productos que yo utilicé, por ejemplo el nombre de esos acrílicos. Decoro esa misma uña con un poquito de balines rojos, esto como para que me le dé un efecto de movimiento más bonito cuando la uña se ha encapsulado. En el dedo anular estoy aplicando el mismo azul, este es un azul, este si es de Super Nail, es un azul con brillitos muy bello, muy muy bello. En la punta estoy aplicando un blanco pero es un blanco traslúcido. Entonces lo que hago es igual, marcar el largo que deseo y de ahí barro un poquito hacia el color azul, solo que no se nota mucho porque como es un blanco traslúcido pues no afecta mucho el tono azul. En el dedo del centro estoy aplicando el acrílico rojo y en la punta vuelvo a aplicar el acrílico azul difuminándolo. Y hago lo mismo, aplico unos balines exactamente igual que en el dedo mini. Estoy utilizando como ven mis formas favoritas, las de Mia Secret y no es porque le haga propaganda ni nada pero son unas formas muy buenas que se adhieren perfectamente al dedo. No importa el dedo que tenga, no importa el dedo que tenga, chueco o no chueco porque yo ya tengo todos los dedos torcidos y se me acomodan perfectamente a todos y por eso me encantan. Además su pegamento es hermoso. En este estoy haciendo, aplico el rojo en el área de sonrisa, blanco en punta y un poquito de azul por encima difuminándolo entre ambos colores, entre el rojo y el blanco y así hasta me tira un color moradito. En este dedito, el pulgar y ya el último, estoy decorándolo en el área de sonrisa con azul y en la punta de nuevo blanco. Pero este traté de que se me difuminara un poquito más, no como el otro que me quedó así como más recto, en este sí traté de difuminarlo un poquito más. Al finalizar eso, yo encapsulé, esperé a que secaran y paso al proceso de limado. Laterales, cuadro punta y después paso el drill con esa punta que me encanta. Yo el drill lo utilizo para todo, hasta para reforzar los laterales, a veces hasta para cuadrar, me encanta. Ok, ahora en este paso yo aplico el finish que estoy usando Luxury, disculpen ahí mis pelos que todos se ven. Y lamento decirles que después de aquí todo el video se borró. Así que yo les voy a dejar un poquito en cámara lenta todo lo que fue el proceso del decorado, porque la verdad que este set me gustó muchísimo, pero lástima que se me eliminó esa parte del video. No sé, yo creo que no le di play, eso fue. Y entonces, vean, más o menos les explico. En el dedo anular lo que hice fueron unas rosas blancas en forma de espiral, de esas que están muy de moda, y las acompañé con unas cuantas hojitas en tono rojo hacia abajo. Decoré, como ven, el índice con cristales en tono rojo y plateado. En el dedo al centro solamente coloqué un cristal. Y en el dedo pulgar hice una flor de tres pétalos, más tres pétalos encimados, y un par de hojitas yendo hacia el lado. Lo acompañé también en el centro con unos cristales, y en el área de sonrisa con unos cristales en tono rojo. Qué pena de verdad que no se me haya grabado todo ese video, y así que lo lamento mucho. Pero este fue el diseño, yo espero que les haya gustado mucho. Mi nombre es Caro, muchas gracias por estar conmigo en este video, y nos vemos hasta el domingo con otro.